Si es que recuerdan que hace unos tres meses pasamos una situación difícil con la gente de Guayaquil, ahora nos tocó a la gente de la sierra y hay que ser en lo que podamos solidarios. Si usted tiene COVID, por favor, quédese en su casa, no salga. No es que tengo que trabajar, yo sé, pero son dos semanas. Usted está haciendo daño a muchas otras personas más, adultos mayores, y coincide. La mayoría de personas, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me está pasando. Se murió tal persona cerca y supiste que falleció tal persona y está en el hospital y que no sé qué. Nosotros estamos orando muy fuerte, muy fuerte por algunas personas conocidas que están en hospitales y no les dejan. Médicos que no han podido llegar a ser internados en los hospitales que están con problemas de salud. Médicos. Este es un momento de no salir. Estas dos semanas, esta semana, la siguiente semana, posiblemente hasta la primera, segunda semana de agosto, trate de estar en casa. A sus adultos mayores. Y yo le recomendaría, la semana anterior me preguntaba, ¿les puedo sacar en carro? Si le va a sacar en carro con los vidrios cerrados y todo asegurado, no le deje bajarse del carro, que dé una vuelta. Pero yo sería de la idea que si las otras semanas nos cuidamos tanto, hoy es cuando más, más debemos cuidarnos. Y no es que quiero meter miedo, pero la situación está muy, muy difícil. Ojalá quisiera dar mejores noticias, pero la situación está compleja. Imagínense, me han llamado, me han escrito muchas personas, muchas personas, ¿qué, qué hago? Y se ponen a llorar en el teléfono y eso desgarra el alma y el corazón. Y lo que he dicho es, oremos. ¿Qué situación tan compleja sentir la impotencia que sentimos? Es una impotencia, es un coraje, es unas iras que uno siente de no poder hacer nada más, de tratar de cómo hacemos. Y es por eso que le digo, quédese en su casa.